Me viste que volver Ay, 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 ay No dejo de pensar Los besos que me viste ayer De verdad te me gusta, te visto me enloquece Cuando te tengo cerca, sé que mi mente vuelve De verdad te me gusta, te visto me enloquece Cuando te tengo cerca, sé que mi mente vuelve Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te viste que volver Ay, 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 ay No dejo de pensar Los besos que me viste ayer De verdad te me gusta, te visto me enloquece Cuando te tengo cerca, sé que mi mente vuelve De verdad te me gusta, te visto me enloquece Cuando te tengo cerca, sé que mi mente vuelve Ay, 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 ay De verdad te me gustas, todito me enloqueces Cuando te tengo cerca, sé que a mi mente vuelve De verdad te me gustas, todito me enloqueces Cuando te tengo cerca, sé que a mi mente vuelve De verdad te me gustas, todito me enloqueces Cuando te tengo cerca, sé que a mi mente vuelve De verdad te me gustas, todito me enloqueces De verdad te me gustas, todito me gustas Gracias por ver el video.